No sé, no puedo estar aquí sentada, no puedo estar aquí sentada, por eso que me paraba respira, respira, y en esa respiración, respira, y en esa respiración, reconoce que fue lo que te movió, la enfermedad o la carencia, la enfermedad o la carencia, ¿de qué? ¿Qué es lo que no sabe? Jenny, háblalo, Jenny, Jenny, ya es agua, ya está contaminada. Jenny, 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 reacciona, mírame, 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 respira, respira por la nariz, que esos son tus pensamientos que no te dejan, respira por la nariz, cuando nosotros estamos que no queremos pensar, respiremos por la nariz porque se mueven nuestros pensamientos enseguida, ¿ok? Eso es muy importante, respiren por la nariz y estamos deteniendo un poco los pensamientos porque están ahí bailando, haciendo fiesta, mírame, 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 respira por la nariz, no por la boca, por la boca lo que está soltando tu emoción, respira por la nariz, ok. Desde la nariz te digo lo que es una historia, ¿ok? Aquí se movió en tu mente ayer, en tu trabajo ayer movimos la carencia y la riqueza, ¿ok? Carencia y riqueza, ¿cuántas veces en tu vida tú, desde que tuviste el proceso, has estado tratando de operarte, ¿verdad? ¿Cuántas veces te han desconectado de la operación? Un poco, uff, ¿quién te las ha desconectado? El hospital, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Entre razón, ¿quién te está quitando la oportunidad de operarte? El hospital, ¿verdad? ¿Eso es una imagen de qué? De carencia, ¿verdad? Pero resulta ser que cuando tú te vas a operar en una clínica que es diferente, completamente diferente, o sea, al cielo, a la tierra, ya tú tienes el control. ¿Qué es lo que tú le estás haciendo desleal en este momento? A la carencia familiar, ¿cierto? Cierto. Tu dolor no es la enfermedad ni lo que le pasó a Gustavo, no, que te lo movió. Te movió lo que representa tu operación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que observes? Que estás siendo en tu mente desleal a la carencia y ahora te estás dando la oportunidad de absorber lo que es otra cosa. Estás subiendo un poquito más el nivel y eso te da mucha tristeza. ¿Comprendes? Es como dejar atrás, mi amor, los recuerdos. Estoy dejando atrás un tiempo en donde todos estamos unidos porque tenemos que pagar el mercado, la luz. Nosotros tenemos tanta historia entre nosotros, por favor. Mucha historia. Y esa historia a veces nos cuesta abandonarla. ¿Qué estás abandonando tú ahora que te vas a operar? Ciertamente como tú quieres. Pero no nada más te vas a operar como tú quieres, sino que tú vas a salir más rápido de que inmediatamente del proceso. O sea, te vas a sanar más rápido, con menos dolencia, ¿verdad? Y a través de eso vas a empezar a encaminarte, ¿verdad? Está la Gaby echando vaina en Estados Unidos. Ya no te está echando vaina a ti. La otra carajita se está enamorando. Otra cosa que no tienes que controlar. Hay otra más. Te queda nada más el varón, que a lo mejor algún día va a decir, yo también tengo mi control de tu vida. ¿Qué vas a hacer tú? Conectarte con tu vida. ¿Y tú sabes a quién te vas a enfrentar? A tu novio, tu esposo, tu marido. Tú vas a ver en realidad si eso es lo que tú quieres o no. ¿Comprendes? O sea, esa es la tarea que viene. Eso da mucha tristeza. ¿Te calmaste? ¿Seguro? Bienvenida. Lo que pasa es que nosotros no sabemos por qué lloramos. Ay, ¿sabes lo que es enfrentarse a una pareja? Podemos tener mil años con esa persona. Mil. Pero cuando esa persona está trabajando fuera, ¿verdad? Cuando lo veo de repente, nada más en la noche o en la mañana o al mediodía. O estoy distraído con mis hijos. Sobre todo, si tienen un problema, mejor. Estamos enfocados al problema del hijo. ¡Bum! No hay más nada. Pero cuando en realidad me voy a enfrentar a la pareja, en realidad, ¡ay! Eso no era lo que yo vi al principio. No tienen los mismos ojitos. No está igualito. Está arrugadito. ¡Ay! Hay otras cosas. Y en ese momento es que vamos a enfrentarnos a eso si le tenemos miedo. Y esa es una realidad. ¿Verdad? Por eso es que cuando hay un proceso familiar en donde la pareja hombre, llámese hombre, queda sin trabajo y queda en la casa, dicen, yo no lo quiero más en la casa. Pero es porque no quieren observar lo que es enfrentarse. Encontrarse. El encontrarse les da mucho miedo porque el encontrarse es como cuando observan verdaderamente lo que es la persona y lo que ustedes eligieron. Esa es la gran diferencia de la historia. ¿Ves? Así es muy fácil pasar 30 años con una persona de 40, 50, 50, pero pasen todo el día. Algunos de ustedes, quédense sin trabajo, quédense con unas vacaciones de 6 meses. Ah, ok. ¿A quién le gusta? Pero eso es lo que pasa. A través de eso, o sea, ya no tienes otra imagen que controlar, sino ti misma con lo que tú elegiste. Y ahí vas a ver en realidad lo que se vio al principio. Tú te sientes superior a él y tienes que manejar eso. Y en ese superior también vas a manejar si es lo que tú quieres para tu vida o quieres decirle, te dejo ir también, que también puede suceder. Porque son movimientos de nuestra vida. Todos tenemos un cambio, un cambio real. Cuando estoy cambiando en mi vida, estoy evolucionando. Y si esa otra persona no está en el mismo ritmo de evolución, así le tenga el agradecimiento más grande, así sea espectacular, así sea superior, así sea lo que sea, por Dios decido cambiar. Y en ese cambio de evolución tal vez reclamo que tengo que tomar un rumbo diferente. Por eso es tan importante dejar de huir al encontrarse, porque el encuentro es nuestro. Que tú te encuentres ahora con tu esposo, con tu novio, con tu comprometido, va a ser tan importante como para observar, ¿esto es lo que quiero o es lo que no quiero? A lo mejor es lo que tú quieres. Y desde el amor vas a empezar a ver, ay, si es que tenía tantas cosas bonitas, que no es nada más el agradecimiento después de tu enfermedad. No. Otras cosas que puedes reconocer como hombre. Recuerden que ya, bueno, eso lo vimos la otra vez, que muchos no lo vieron. El hombre necesita sentir que es grande y la mujer necesita sentirse que es una cosita tierna, una cosita tierna que cocina. Quiero cocinarme a mi héroe. Quiero cocinarle a mi héroe. Si no, si voy a cocinar al contrario, es que ese desgraciado, que ya viene corriendo, tengo que cocinarle al ogro. La conexión no fluye. Eso es lo que está pasando. Vamos a envenenarlo mejor. Ahora sí, por favor, ¿te sientes bien? Repita. Te aseguro que la pelona no está por ahí. Te aseguro que eso no es. Por ahí no está. Muy bien, vamos a decir, en mi nombre, en nombre de mi madre y de mi padre, estoy pidiendo perdón por haber aceptado nuestra elección. Y desde el amor confieso que fue lo mejor. que fue lo mejor. Lo sagrado. Lo sagrado. Para crecer. Para crecer. Hoy fortalezco los hilos de la conexión. Los hilos de la conexión. Desde mi fundación. Desde mi fundación. Con mamá y con papá. Con mamá y con papá. En los que me enriquezco. En los que me enriquezco. Y me fortalezco. Y corto. Y corto. Y corto. Y rompo. Y rompo. Desde mi conciencia. Desde mi conciencia. Todo nudo de lealtad. Todo nudo de lealtad. Que me ate al dolor. Que me ate al dolor. Que me ate al dolor. Desde mi conciencia. Perdono. Y pido perdón. Desde mi corazón. Desde mi corazón. Me uno a tu corazón, mamá. Me uno a tu corazón, mamá. Me uno a tu fuerza, papá. Y me completo. Acepto en mí. Acepto en mí. Lo que debo hacer. Lo que debo hacer. Lo que debo hacer. Y construyo mi espacio. Y construyo mi espacio. Con amor y seguridad. Con amor y seguridad. Vamos a respirar. Y vamos a sentir como esas raíces están saliendo de nuestros pies. Y como el amor empieza a rodearnos. Esa conexión nos da la oportunidad de sentir nuestro espacio de reconocimiento y nos damos la oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra afinidad, con la conexión maravillosa del amor. Y le damos lugar a las dolencias, a las carencias, a los miedos, a las angustias. Y nos damos la oportunidad de ser responsables con nuestros sueños, anhelos y atracción acerca de nuestra vida. Respiramos. Bajamos la cabeza. Y vamos a decir, me rindo me rindo. Ante la voluntad divina. Ante la voluntad divina. De ser lo que soy. De ser lo que soy. Muy bien. Respiramos. Abrimos nuestros ojos. Y nos vamos a abrazar. Nos vamos a dar la bienvenida al inicio del ciclo. Abracense. Todo está bien, mami. ¿Tienes miedo? Yo lo entiendo. No tengas miedo. También ¡Tengo un bello, mamón! ¡A la orden! ¡Ya, yo te abracé! ¡Otra vez no! ¡Mi amor! ¡Después de esto tan bello! ¡Feliz año, feliz año! ¡Bienvenido, Gustavo! ¿Me vas a mandar tu foto? ¡Bienvenido, Gustavo! ¡Bella, mi amor! ¡Bienvenido, 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 mi amor! Gracias por ver el video.